NECEL LA INFANT ME AMAS VIN, NECEL VIR, NECEL AMOS ULO, SE DECEL AMAS BONON, SOFERULO, VENIMTAN CON MAL BONOI DEL DESTIN, NEC CHARLAMOS SER EMIGAS MIN, NEC QUE DI ESTU DEL ACTOR ESTIMULO, NECEL AMAS VIN, PROPURA CORINCLIN, NECEL AMAS VIN, PROVIA FORMO PELA, POR LA MIU DEITO QUE É CONDUTE MODELA, POD PLIN NECEL, PODE NECELFEREM, SET NOBLE ESTAS TUTE EMOTIVO, ESTAS TRÓMAL JOIA POR LA VIVO, CAIS I TROCURAS ESTAS POR SOFEREM. SUSCRÍA